para corrida mira estoy guiando pero tengo cosas que hablar porque esto esta ya pasado de cosas yo estoy guiando con mi trabajo entonces el titulo de este video es Ozuna Kevin Fred porque mi pana llevan ya hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo compadre primero que nada dejen ese muchachito descansar en paz que en paz descanse Kevin Fred entonces el otro como es hostigado porque lo tienen también ahí verdito Ozuna nadie sabe si fue Ozuna que mandó a matar a Kevin Fred nadie sabe si fue Ozuna que lo lo mató y el que lo sabe pues pronto saldrá a la luz y pasó o no pasó que si se chingó a Kevin Fred Ozuna que si no se lo chingó que si fueron amantes que si no fueron amantes que si ahora con tonka que si esto aquello mire compadre pero van a seguir con esa barbuceadera hermano ¿eh? ¿cuánto tiempo van a seguir jodiendo con el nombre de este muchachito? déjelo descansarme voy a cagar en el coño hermano for real for real mira estoy hasta escupiendo pero que se joda ¿por qué? porque es que estoy encojonado hermano porque estoy guiando tan bien y no puedo hacer nada pero a mi no me importa si el que habla esto es el que habla con la boca escupe también porque imagínate esa es la que el que me diga a mi que no escupe cuando hablen y ese es otro tema lo que estoy hablando ahora es hay dos madres dos madres sufriendo dos 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 madres dos 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 la de Kevin Fred porque tienen el muchachito ese ahí ya pa 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 gente gente buscando fama buscando pauta buscando pauta con el nombre de un difunto mire hermano y entonces tiene otro también a Ozuna que si se jaló la casqueta que si cobró 500 que si hay un video oculto que si esto que si lo otro que si las noticias que si mire hermano pero dejen los guardias hacer su trabajo porque no te pusiste a trabajar de guardia trabaja de guardia que no trabaja de guardia vete a investigar vete a ser la gente tú déjala mire hermano buscando pauta y todo el mundo ahí todo el mundo mire cada cual achi mi respeto para todos los blogueros y los especiales los duros los míos tú sabes quién tú eres tú tú y tú y tú y tú y aquel y el otro pero hay otros por ahí que son un chorro de chip y chapi que son este capote y pintura nada más como decimos en Puerto Rico que lo que buscan es pauta para su canal con nombres ajenos y este video yo sé que me lo van a criticar yo sé que me lo van a señalar vamos a parquear por aquí porque quiero terminar esto voy a entrar aquí a McDonald's no es que voy a comprar nada pero me voy a parquear para no chocar porque tengo que echar gasolina también pero mira me voy a parquear porque mira entonces miren dejen a esa gente descansar en paz compadre dejen a esa gente descansar en paz a Kevin Fred dejenlo descansar en paz y al otro también al Tonka también que mataron yo creo si no me equivoco ahora nos están mencionando y al pobre Osuna que está tranquilo con su carrera mira el revuelo que yo tengo en mi troca mira las herramientas mías las cosas que yo uso para trabajar está todo tapado pero anyway lo que yo quiero dejar es esto claro dejen a ese hombre descansar a Kevin Fred y a Osuna dejenlo quieto ya te vas a meter a la guardia tú vas a hacer el trabajo de los guardias vas a hacer el trabajo de los guardias ponte a guardia entonces métete a ser FBI o detectives CIA o ASIC como se llame todo ese chorro puerco no me interesa deja a los guardias hacer su trabajo compadre es estar ayudándole a los guardias es estar buscando pautas ajenas es estar nombrando cosas y por eso eso es muy delicado porque está camarón pero que me critiquen que me critiquen no me interesa no me interesa deja estar buscando pautas con nombres de muertos y con gente que están buscando los guardias y toda esa cosa porque te va a meter en problemas apagate meter problemas usted cree que es chiste man usted cree que es chiste yo guardo así con esto me voy porque tengo que trabajar con echar gasolina me voy y me van a criticar pero no me importa orilla los dejo yo yo illa